Fíjense, fíjense en ese pico. Parece inofensivo, ¿eh? Pues no lo es, no lo es. Ya me han advertido. Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Que ni me acerque. No, vale más que no te acerques porque el pico lo va a lanzar, aunque le tengo yo el cuello sujeto, igual se me escapa y nos hace daño. O sea, pero es capaz de levantarte un dedo, la carne de un dedo. Sí, sí, por supuesto, no lo dudes, claro. Tiene un pico muy fuerte y muy afilado, ¿eh? O sea, son como cuchillas. Igual que un cuchillo, demasiado fuerte. Esto es un animal salvaje, luego tenemos que hablar de él, ¿eh? Lo que hace que es picar o directamente lo que hace es como tipo gancho. Pica y corta. Pica y corta. Sí. Pica y corta. Bueno, de hecho te has traído ayudantes y todo. Sí, me vengo con ayudantes. Así que es la primera vez después de dos meses que quieras venir. Me acompañan Marta, veterinaria, y Sandra, bióloga. O sea, ¿no es fácil tratar con la garza real? Pues no. Espera, 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 que ya no tienen micro. No, no, no es fácil, porque Jolín no está acostumbrada a la gente y también hay que tratarla con mucho cuidado porque, bueno, tiene sus cositas, está lesionada. ¿Y es un animal salvaje? Es un animal salvaje que luego explicamos porque, bueno, es un animal estresable como todos, pero hay que decirle a esos listos que luego nos ven que están controlados los niveles de cortisol para el estrés y además tiene que quedarse a vivir en cautividad. Por tanto, no nos queda más remedio que manejarla, ¿vale? Para aquellos que lo sepan. Vale, queda dicho. Bien. Enseguida nos vemos en plato. Chicos, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Fénix. Fénix, Fénix, Fénix. Bueno, hoy tenemos a una protagonista que ya nos han dicho que es salvaje y que es un poquito, un poquito peligrosa. Por eso Gonzalo hoy viene acompañado de dos ayudantes, de una bióloga y de una veterinaria. Hola, Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? No te doy la mano hoy que no puedes. Bueno, hombre, pero me das una palma de ahí también. ¿Con quién vienes acompañado? ¿Cómo estáis, chicas? Bióloga y veterinaria del núcleo zoológico El Bosque. Eso es. Comenzamos enseguida hablándoles de esta garza real de Fénix, ¿no? Fénix, correcto. Pues nos vamos al corralito mientras. Muy bien. Clínicas Veterinarias Terán les ofrece este espacio. Bueno, pues aquí tenemos a la garza real que se llama Fénix, por si no nos han visto desde el principio. Es un animal salvaje, eso lo sabemos todos, pero que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque esto es una cuchilla. Sí, es un arma de doble filo. Tiene un pico muy potente y mira, cuando se eriza un poco, cada movimiento, a lo mejor el micro le llama la atención y bueno, pues está atento a ver si te puede echar un picotazo. Hay que tener cuidado porque nos puede hacer mucho daño. Así te ha llegado a agarrar, bien agarrado, ¿no? A mí me cogió un dedo, sí, para soltárselo éramos entre dos y bueno, me hizo mucho daño en el dedo, pero bueno, es lo que hay, hay que manejarlo y con fuego anda, se quema, ¿no? Son las cosas que pasan, pero hay que tener precaución. Por si te coge un ojo, te lo puedes graciar. Vamos, claro, con el pico que tiene. Parece mentira, pero tiene mucha fuerza. Se llama Fénix porque quien lo rescató, entre ellos un niño de ocho años, nos lo trajo y le puso el nombre de Fénix. Entonces digo, bueno, si se salva, pues le queda Fénix. ¿Pero en qué situación lo encontró? ¿Qué es lo que le pasó a Fénix? Pues Fénix vino con un disparo y un disparo y tenía el hombro totalmente destrozado y parte del ala. Bueno, pues alguien que le gusta disparar a los animales, ¿no? Que te molesta, una garza. ¿Qué pasa? Que come peces, ¿qué? Te molesta, los animales déjalos. Porque las garzas son enemigos a priori de cazadores, de pescadores. Bueno, pues quizá de pescadores, pero bueno, hay pescadores y pescadores, como cazadores y cazadores. El que tira por tirar y mata por matar, pues eso no es ni cazador ni pescador. A ver, hay que respetar, ahí ya tiene tanto derecho a comer truchas como los demás. Que no solo come truchas, ¿no? Come peces, claro que come peces. Come todo tipo de peces. Todo tipo de peces, no solo truchas, evidentemente, pero hay que respetarlas. Si está ese como una trucha, pues se va a comer una. No va a acabar con todas. A ver, ¿y quién se encargó de la recuperación del animal? ¿De vosotras? ¿O entre todos? Bueno, en general, todos, todos. Porque ahí formamos un equipo y entre todos, pues uno, pues, bueno, se amputó, se tuvo que amputar el ala. De hecho, aquí le veis, no sé si la cámara lo recoge, que le está saliendo plumón. Y aquí tiene un callo de la fractura del ala. ¿Qué significa? ¿Esta garza no puede volar ya o sí? No, no puede volar. ¿Por qué necesita las dos aulas completas? Está desequilibrada, claro. Claro, no puede volar. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla en el bosque a vivir con nosotros. De hecho, la manejamos todos los días. O sea, esto de salir en la tele, allá pues como cuando la manejamos allí. La coges en cuello, la manejas... Vamos a dejarla dentro del corralito para que se vea bien. No mucho rato, pero porque seguramente se vaya a asustar y no quiero que aquí se haga daño, porque aquí no hay vegetación donde se pueda esconder. Con lo cual, si la dejo y se asusta mucho, la vuelvo a coger en cuello. Vale, venga, perfecto. La metemos ahí y la dejamos en el caso de que se asustara. Recordamos que todos estos gastos de alimentación, de mantenimiento, veterinarios, etc., los asume el bosque, que no tiene ayudas de ningún tipo. Porque ¿cuánto cuesta? Estamos hablando de gastos... Pues mira, un animal así te cuesta sacarlo adelante, luego no mantenerlo, que también es caro, pero sacarlo adelante unos mil euros aproximadamente en gastos veterinarios. ¿Mil euros? Sí, claro. Entonces es que la gente debe pensar, aquí tienen, no, no, aquí todo vale. Y todo vale y si nadie te ayuda, al final, pues se te pone todo aquí, la saca rompe y no podemos recuperar. Hacemos nuestro trabajo. Tenemos proyecto de recuperación y proyecto científico con el Principado, pero nadie pone dinero, nadie se moja. A ver, todo sale de nuestros bolsillos, de las entradas del zoológico, pero llegará un momento en que, como tengamos que recuperar a muchos, el año pasado fueron 18 los que liberamos. Y ahora mismo, a ver, ¿cuántas garzas tenéis o es la única que hay en el...? La única. La única. Es la única que hay. Además, no es fácil ver una garza, ¿eh? Hay 2.000 parejas en toda Europa, hay algún animal sedentario, todavía emigran a África, pero una garza en cautividad, súper protegidas, pues es imposible de ver. Prácticamente, ¿eh? No, no pasa nada. Esto que hace aquí, lo hace allí. Vale, vale, vale. No me ha asustado, lo que no quiero es que se dé golpes. ¿Intenta volar? ¿La agarro otra vez? Como solo puedes tender una. O sea, pero no es consciente, es decir, ella está todo el rato intentando volar. Claro, ella es normal, tiene que abrir las alas, ¿no? Buscar el equilibrio, intentar echar a volar, pero no puede volar ya. Entonces, mírala, se va a quedar con nosotros a vivir. Para que se quede con nosotros necesita un manejo. Y el estrés, como decía antes, para todos esos vistillos que dicen un animal salvaje en la tele, pues sí, pero está controlado el estrés a través de los niveles de cortichol en salida. Con lo cual, que no piensen que se estresa, se estresa, pero está controlado. Hasta cierto punto el estrés tampoco es tan malo. Y la única forma de vivir que tiene este animal, me imagino que es cautividad, si no estaría muerto ahora mismo. Sí, no, no es cautividad. Pero es que además, si no la manejas, luego no va a comer, porque se va a asustar. Entonces, tienes que manejarla un poco. No quiero que sea un perrín que venga detrás de uno. No, no, no pretendemos eso. Romper el hielo con la gente, que va a ver todos los días. Y cuando le echas la comida, o los peces, o lo que le eches, que los vaya a comer, que no se esconda. Pues si no, se va a morir de inanición. Después de gastar tanto dinero y tanto esfuerzo, que se muera de hambre, es triste. Con lo cual, un manejo, hay que hacerlo, es inevitable. Bueno, y contadme, a ver, tú misma, ¿qué es ese tipo de alimentación? Aparte, hablábamos de los pescados, pero por ejemplo, esta garza en cautividad, ¿qué es lo que le dais de comer? Bien, pues puede comer pienso, por ejemplo. Vamos a intentar introducirle pienso. Y bueno, todo lo que cace ella por allí, bienvenido sea. Sí, sí, que puede cazar insectos también. No obstante, fundamentalmente le damos pescado. Sí. Sardinas, estamos dándole ahora arenques, bacaladas... Porque, ¿en qué tipo de recinto, en qué condiciones necesita? Tiene unos arbustos que se puede proteger, ya se esconde allí y así nadie... ¿Y ahí qué caza? Pues caracolillos, babosas, lo que se cuele, es una reja como esta. ¿Admite cualquier tipo de alimentación? No, hombre, cualquier tipo no, pero yo qué sé, una ranita, una lagartija, aunque se le cuele por ahí. Sí, sí, lo ves, sí. Pero cabe decir que no está al público todavía, está en la zona privada, en la parte de recuperación. Tiene un recinto de, no sé, de 50 metros cuadrados para ella, pero le damos de comer todos los días. Se tiene allí los peces, tiene el pienso y si cae algo de camino, pues oye... ¿Es jovencito? Es joven y además es joven porque no tiene la coloración de adulto. ¿A cambio de color? Sí, el copete lo tiene en negro, tiene el cuello más blanco, así que sabemos que debe tener un año, porque a los dos años, en época de muda, cambian el plumaje de adulto, con lo cual es joven. Lo que no sabemos es el sexo. ¿Tú sabes cómo se sabe el sexo de estos animales? Iba a decir mirando, pero claro, si no lo sabéis es que por mucho que miran no se sabe. Hay muchos animales que por su morfología o por su color se distingue el sexo del macho a la hembra, ¿no? Pero hay muchos otros, como la garza real, que no lo sabes. Puede diferir un poco en tamaño, pero no lo sabes. Entonces hay laboratorios que por ADN, a través de una gota de sangre o una pluma, te dicen el sexo del animal. Pero no hay patrones de garza real en cautividad, no los tenemos. Entonces no sabe si es macho o hembra. Pero si le pasamos el péndulo, ¿sabe lo que es el péndulo? ¿Cómo que si le pasáis el péndulo? ¿De qué me estás hablando? Suena chino siempre lo del péndulo. A ver. Sí, suena chino. Vamos. Esto es como el hipnotizador. No, no, vamos a ver. Tiene toda una explicación, ¿no? Tiene una explicación. Nosotros, cuando te nace algún animal y lo quieres sexear, pues si tenemos los patrones, el laboratorio los tiene, mandamos unas plumillas y por el ADN sabemos si es macho o hembra. Pero, no obstante, antes de todo eso pasamos el péndulo. Y entonces contrastamos péndulo con ADN. Y todas, todas, por lo menos las que hacemos ahí nosotros, acertamos. ¿Pero el péndulo qué es el péndulo? ¿Lo conocemos como un péndulo o qué? Tengo lo en bolso, sí. Hay que sacarlo, pero tiene que cógemelo ellas. A ver, pasa ahí para acá. ¿Qué pasa una? Bueno, una o las dos. Las dos, por si acaso. Yo sí que no. Venga, yo os cierro aquí, ¿eh? Ahí quedáis. Las patas. A ver, con cuidado. El ala, el pico, agáchale. Agáchale un poco. Mira, el péndulo, bueno, como mucha gente sabrá, hay unos campos magnéticos, que todos tenemos campos magnéticos. Y antiguamente pasaba a ser una moneda a los críos, a las embarazadas. O sonará, todo el mundo tiene que sonar eso. Bueno, este es un péndulo un poco más sofisticado, pero es un péndulo. Los campos magnéticos de los machos nos van a decir, nos van a dar una información que la transmite el péndulo, y las hembras nos dan otro tipo de información. Entonces, contrastado, todo lo que es sesamos por ADN y lo sesamos con el péndulo, al 100% nos dan siempre lo mismo. ¿Quién es la bióloga? Que todavía, tú eres la bióloga, pero ¿esto tiene alguna base científica o es...? No sé, a mí me lo está explicando esta mañana, que yo tampoco me lo creía. En la carrera no te lo estudiaste. No, esas cosas no se ven, no. Pero mira, por ejemplo, ¿cómo se orientan las palomas? De muchas otras maneras, pero la magnetita que tienen todas ellas, a través de los campos magnéticos, también el sol, dicen que el olfato, hay demostraciones que a través de los campos magnéticos... A ver, le vamos a pasar el péndulo. Sí, vamos a pasarle el péndulo y buscamos los campos que tenemos en la cabeza. A ver, ponte un poquito tú más para aquí para que se vea bien. ¿Y ahora? Y ahora el péndulo tiembla y luego hará lo que nos hizo esta mañana, que da círculos. Y si nos da círculos, quiere decir que es macho. ¿Y si fuera hembra, qué haría? Si fuera hembra, haría hacia atrás y hacia adelante. ¿Vale? Y ya está, comproba, este es un macho. Así que lo puedes testar tú mismo si quieres. Si quieres comprobarlo tú, lo compruebas tú. Lo coges por la bola. Lo cojo por la bola, cógeme el micro. Trae. Y se lo pones aquí en el pelo. Bueno, yo te bajo el pelo. Que no te peguen las plumillas. Ahí. ¿Tienes buen pulso, Leiras? Sí. Vale. Pues déjalo que tiemble y que vaya. Bueno, no, si te ríes no hacemos nada. Ha hecho círculos. Bien, pero bien. Empezó a hacer círculos. La cuestión es si eso realmente, o sea, a los que se lo habéis hecho, habéis conseguido la demostración de que son machos. Sí, sí, a todos. Vamos, está clarísimo. Yo todo lo que hago el péndulo lo contrasto con ADN. Vamos, es que lo hago, lo sé antes de que me llegue el ADN. No te muevas. Venga, no me muevo. A ver, me voy a agachar. Venga, anda. Pero pues arrímalo a la cabeza, ¿eh? Esto va de un lado para otro. Ya me mataste. Es broma. Ya me mataste. Tampoco me importa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Oye, pues está bien aprender este tipo de cosas que desconocíamos. Está muy bien. Pues a seguir cuidándola. A seguir cuidando a Fénix. Sí, antes de que se me olvide, Leiras, tengo que mandarle un beso a mi tía, que es la única que tengo. Pues por supuesto. Y aquí, porque tengo otros dos tíos en Canadá. Y es mi tía Manola, que está en Avilés, en Llaranes. Ahí, ahí, ahí. Y seguro que me está viendo. Así que le mando un besín a ella y a todo Llaranes. Vale, tía, acuérdate. Un día te iré a ver. Ya sabes que ando muy liado. Y cuando pueda, voy a irte a ver. ¿Vale? Y los que quieran ver a Gonzalo y a todos los animales que son muchísimos, pues ya saben que hay que pasarse por el núcleo zoológico, el bosque. Ellos se encargan de recuperar muchas especies que se encuentran por ahí, desgraciadamente, maltratadas por el hombre. Y nuestros amigos de las clínicas veterinarias Terán también se dedican a cuidar animales, animales domésticos, a curar animales. Y para ello hay técnicas que les vamos a mostrar que ayudan hoy en día a que esos animales, a que nuestras mascotas salgan adelante. Fíjense.